por Corredor Empresarial S.A. Dos últimas y el signo, así que muy atentos, ganadores, su número es 3, 4, 2, 1 y el signo es Virgo, verifiquemos ganadores, Super, Astro, Sol, 3, 4, 2, 1, Virgo, 34, 21 y el signo Virgo, delegado es, ¿correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.